Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de este poeta esloveno, Sreko Kozovel. Sreko Kozovel nació en Cezana 18 de marzo de 1904 y murió tempranamente en Tomaj el 27 de mayo de 1926 con sólo 22 años. Fue poeta, crítico y publicista esloveno. Nacido en la región del Carso esloveno, el litoral esloveno, cuatro años después de su nacimiento, en 1908, la familia de Sreko Kozovel se trasladó a Tomaj, un pueblo vecino de Cezana, donde su padre empieza a trabajar como maestro en la escuela básica de dicha localidad. Tras cursar la escuela elemental, en 1916 se inscribe en la secundaria de Ljubljana. La primera publicación del joven Sreko Kozovel se produce en la revista Zvonsek. En 1922 decide estudiar letras eslavas, románicas y filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad de Ljubljana. Colabora con la revista vanguardista Los Tres Cisnes, que comienza a ver la luz en 1921, en Novo Mesto. En 1925 se encarga de la organización de la revista Mladina, hasta que muere en 1926 por una infección mal curada y complicaciones de gripe. Sus comienzos estéticos están profundamente marcados por el modernismo y el impresionismo. Los motivos predominantes de sus poemas están relacionados con el carso, esta región, la figura de la madre y la muerte. Más tarde el expresionismo pasa a un primer plano, con el que se expresa sentimientos, de huida. Desarrolla una temática social, religiosa y visionaria, cuya obsesión central es el apocalipsis colectivo. En 1925 desarrolla poemas constructivistas, publicados póstumamente bajo el título Integrale XXVI, edición a cargo del profesor Anton Ockvirk. Sreko Kozovel dejó escrita una extensa obra entre poesía, cartas, crítica y ensayo, que fueron publicándose paulatinamente en los años subsiguientes, en el 31, 46, 49, luego de la Segunda Guerra también, al 64. Hay varios trabajos de selección e introducción de su obra, apuntados en la lista en internet. En realidad hay muchísimo trabajo en inglés, como siempre, todos los poetas de la Cortina de Hierro, de los poemas de los países del Este y muchos otros, es muy difícil encontrar traducciones en español. De Sreko Kozovel hemos encontrado, por suerte, un poemario editado en libro titulado Integrales, ediciones Basaray, España, traducida al español, sus poemas en el 2005 por Santiago Martín. Vamos a leer de este libro, el poema de Sreko Kozovel, que se titula Todo el mundo parece, y que tiene como epígrafe en alemán El mundo gris es azul y verde, y dice así. Todo el mundo parece sumergido en lo azul. Todo el mundo es azul y verde, yo soy la luz que le sonríe a una nueva vida. Yo no conozco mayores ni jóvenes, todo lo llevo dentro. Mayores y jóvenes, todos los llevo dentro, en un solo rostro, En el brillo celeste, de la silente primavera, vivir, vivir. Gracias, Sreko Kozovel, por tu trabajo en tu idioma esloveno. Lamentamos mucho tu muerte temprana, porque tenías tanta poesía dentro, ¿verdad? Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y puede ayudar al cambio al mundo de todos. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.